A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita, ay, si me muero ¿Con quién va a andar? Ah, achatadita y callada Nunca podrás encontrar Una sombra compañera Que sufra igual ¿Con quién va a andar? ¿Con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino Lo derramo de intención Mi sombra bebé Y la vida es de los dos No es que se vuelque mi vino No es que se vuelque mi vino No es que se vuelque mi vino Cuando me moje hasta de la noche No es que se vuelque mi vino No es que se vuelque mi vino No es que se vuelque mi vino No es que se vuelque mi vino